tenemos para ustedes señoras y señores códigos promocionales para el álbum virtual panini copa américa 2024 señoras y señores recuerde que si ya los tienes pues tranquilo déjalo pasar aquí seguramente hay muchos amiches que todavía no tienen ningún código así que nada primero lo primero en zona de intercambio pues no tenemos es nada ya tengo bueno imagínense ahorita vemos al final como hacemos tengo 46 repetidas no te vayas del vídeo porque vas a ir viendo todos los códigos que han ido saliendo hasta ahora vamos a ver si en mi equipo ahorita vamos a crear uno nuevo y para quien del equipo no han dado código promocional nuevo de acuerdo así que bueno nada esto está lleno recuerden que pueden entrar a los grupos que estoy creando para intercambiar cromos con todo el mundo todo el tiempo se llenan están súper activos señores todo el mundo intercambiando como loco de manera masiva así que nada vamos a crear otro para ustedes los nuevos amiche de acuerdo mi equipo y vamos a poner el nombre patso calcio calcio forza y forza américa aquí está patso calcio calcio forza forza américa de acuerdo el indicador del equipo es 67499 calcio forza la contraseña y el lema forza américa señores para que intercambien cromos con tutti muni señores ahora bueno nada vamos a abrir vamos a recoger los sobres diarios son dos yo tengo tres porque hago el truco de escanear la imagen de tanto los sobres como del álbum si no te lo sabes vea el primer vídeo de esta lista de reproducción así que nada vamos primero vamos a eeuu pero repetido qué horror el único nuevo fue casemiro los demás renato tapia robert arbelada timothy wea y daniel muñoz repetidos señoras y señores qué fastidio vamos 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 y sexy que se puede vamos a ver qué tenemos aquí guau miren me salieron estas dos y ya también repetidas jonathan david de en canadá el único nuevo junior alonso jordan osorio el logo de ecuador y la mascota oficial repetidos señoras y señores qué está pasando vamos ahora muy bien tres dos uno cuatro cinco seis ocho nueve chile team uno el único que no está repetido trinieto bagotín dos manfred ugalde chamar nicolson y alan franco repetidos qué horror qué horror qué horror qué horror qué sorpresa qué horror qué sorpresa guau pero casi no tenemos nada para para pegar casi nada casi nada vamos a tener que aquí está casemiro nos faltan tres para llenar a brasil de canadá jonathan david uy nos faltan bastante de canadá vamos a pedir canadá ahora porque de verdad me tengo uno de chile ya el team de chile está listo ahora vamos a ver aquí todo bien y aquí sigue coming soon ajá pero cuando lo van a poner yo no entiendo ahora vamos a poner las repetidas repetidas en su como si dichi en en el lote de repetidas pues en el lote de repetidas vamos a poner aquí 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 tan 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 vamos 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 tú sí hola muy bien tenemos ahora vamos a pedir cromos queremos cromos o no hay intercambio por ejemplo una no es esta para todo el mundo entonces ofrezco ahora pero espérense que quiero vamos a ver el equipo que menos tenga perú tengo muy poquitas lo que es perú y canadá vamos a intentar llenar perú primero quiero perú y ofrezco las primeras páginas la segunda página y ofrezco por ejemplo de la que más tenga también tengo muchas de venezuela de bolivia y tiene todo algo vamos a ofrecer mucho venezuela de acuerdo y guardar hacemos de nuevo para el mundo añadir equipo vamos a añadir el otro que tengo poquitas que sería canadá quiero y ofrezco voy a ofrecer esta que tengo bastantes voy a ofrecer bastantes de estados unidos tengo muchas repetidas de estados unidos y de bolivia de acuerdo guardar perfecto aquí quiero ya puse perú ya puse canadá el otro que me falta bastante bueno squat stickers pero vamos a pedir de no vi una que uruguay me falta de uruguay bastante y ofrezco tengo bastante de por ejemplo colombia tengo bastante de paraguay y tengo bastante de trinidad y tobago señoras y señores recuerden que han ido apareciendo en pantalla todos los códigos que han salido y si te has enterado de algún otro código pues no se te olvide ponerlo aquí en la casilla de comentarios que código te ha salido a ti ajá son los intercambios normalmente no es tan rápido que hemos cambiado cambié la de la primera página la del balón por el señor pedro galese de perú vamos a pegarlo de una vez vamos a pegarlo de una vez aquí está una más de perú ahora ahí no vi lo de los retos lo de los retos no lo vi y no como que no no hay nuevos retos este no lo pude completar el de los stickers de USA 6 de 12 solamente logré la mitad que horror que horror que sorpresa que horror que sorpresa no te olvides el equipo tenemos el equipo de acuerdo indicador 67499 contraseña calcho forza y el lema es forza américa aquí se llenan los los equipos rapidísimo todo el mundo participando y cambiando sus sus cromos señoras y señores 57 57 repetidas tengo vamos a ver si hacemos lo del directo de cambiar cromos deberíamos hacerlo este fin de semana este domingo no sería mala idea tampoco a ver si hacemos un directo intercambiando con los amici espero que llenen súper rápido todo el álbum virtual panini copa américa 2024 señoras y señores no se te olvide suscríbete comenta comparte se despide el gamer paz